Así que yo quiero que el hermano Carlos Piñero pase por aquí. Así que tenemos que tener tolerancia. Y esa tolerancia no viene del cielo, eso se practica. Y la gente de fe, la gente de Dios, la gente victoriosa es atrevida para practicarla en tu casa y fuera de tu casa. Señor, saber que te tenemos nos alegra cada día, no importa la circunstancia. Saber que te tenemos nos ubica en la posición de la tolerancia. Saber de tu omnipresencia y estar allí, ante ti, en esa conciencia, nos llevará cada día a esperar, Señor, tu favor en medio de todo momento. Nuestro país necesita más que nunca tu manifestación gloriosa en cada esquina. Nuestro Puerto Rico está dolido, está herido. Nuestro Puerto Rico está en necesidad. No queremos pensar en el mundo más allá de nuestras playas, de lo estrecho, del sitio donde estamos, donde vemos tanta gente. Solo que tu presencia se manifieste en la vida de cada persona. Que nosotros podamos ser, Señor, instrumentos de tu paz. Que nada nos saque de allí, pero que podamos impartirla a otros. Tú, Señor, nos llamaste para esto y no podemos retroceder. No nos podemos mover del punto en el cual tú nos has ubicado. Que nuestra boca solo pueda proferir palabras santas, sabias, entendidas y ungidas. Que bendiga y no maldiga. Señor, que dé paz. Con una sola expresión, que cuando nos ubiquemos frente a la gente, no importa en la actitud en que estén, Señor, tu paz se desate. Pero que la conciencia de tu paz se manifieste en cada persona de esta tierra. Cubrimos nuestra tierra con tu favor en el nombre de Jesús. No suplicamos por ello, sino que lo desatamos. Lo declaramos, Señor. Porque estamos conscientes que en este planeta, pero específicamente en esta isla, no sucederá nada que nosotros no pidamos al cielo. Señor, lo declaramos porque lo mencionamos ante ti. Queremos ver que la gente te conozca. Queremos saber que tú te revelas a cada persona. No solo en el círculo familiar, porque son a los que amamos. A los que amamos menos. A los que a veces no nos inspira a amar. Señor, que tu espíritu ponga en nuestro corazón un sentido de compasión como está en el tuyo. Y que podamos decirle a la gente lo maravilloso de tu nombre. Y que al abrir nuestra boca cada día, cada día, Jesús, la gente reciba tu paz. Que tengamos el valor de lo que hizo tu siervo hoy en el tribunal. Pero no solamente en el tribunal, que podamos hacerlo en las esquinas y podamos testificar de tu nombre. Que no nos avergoncemos de tu unción. Por nada nos avergoncemos de tu unción. Porque para esto tú nos has señalado y nos has escogido para testificar de tu nombre con autoridad y claridad. En el nombre de Jesús, mi Puerto Rico, nuestro Puerto Rico, es bendecido por ti. Señor, cada antorcha en cada esquina, donde esté cada congregación, que están por cantidades en este país. Señor mío, que se desate tu autoridad a través de ellos, para cada barrio, para cada residencial, para cada urbanización, ¡ÚSALO! ¡Oh, Dios mío! No permitas que nuestra boca se calle, que testifiquemos todos los días de tu autoridad en el nombre de Jesús. Gracias a María Angie que estuvo en estos días un poco enferma y estuvo hospitalizada. Así que gracias a los hermanos que van. Que llamaron y han procurado por ella. Sabemos que no todos los hermanos lo sabían, pero aquellos que lo sabían y llamaron o procuraron por ella, pues gracias por eso. Así que está más o menos todo bajo control en el nombre del Señor. Así que hermanos y hermanas, nos vamos con esa oración linda que nuestro hermano hizo al cielo y declaró. Atrévase mañana a declarar algo bonito a su gente, al que está a su lado, a estar por esta reunión hermosa. Gracias porque hemos podido declarar tu esperanza y tu paz. Gracias porque nos has permitido, como familia y como iglesia, estar en comunión y estar en tu presencia. Señor que lo restante de la semana, tu iglesia siga proclamando tus grandezas. Tu iglesia pueda seguir viendo y testificando lo que tú haces. Gracias Señor porque el testimonio de tu gracia, el testimonio de tu poder, será una realidad en las cuatro esquinas de nuestro país, en todas y en todos los miembros e integrantes del Cuerpo de Cristo. Gracias te damos. A ti damos gloria y honor por siempre. Amén. Saluda a tu hermano. A ti damos gloria y honor por siempre. Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!